... Desde Onda Castiblanco a lo largo de numerosos reportajes... ...hemos intentado pues ahondar en esas profesiones antiguas... ...esas profesiones que desde siempre se han venido desarrollando... ...pero que debido al paso de los años, a las nuevas tecnologías... ...y a los avances de nuestra sociedad, si están perdiendo... ...entre ellas destaca la del encuadernador... ...una profesión que hace años pues era muy común... ...pero que hoy con las nuevas tecnologías... ...pues ya la gente opta más por llevar la documentación en CD o en PEN... ...sin embargo aquí a través de la Asociación de Pensionistas... ...se está intentando enseñar a nuestros vecinos a encuadernar... ...nos desplazamos hasta el hogar del pensionista... ...donde hoy asistimos al curso de encuadernación. ¡Gracias! 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 Uno de los alumnos que se encuentran presentes en la clase de hoy... ...de encuadernación y restauración de libros... ...y tres personas por las que vamos a ir pasando... ...y nos van a ir explicando en la fase en la que se encuentran... ...de la encuadernación. La primera parada la hacemos con Jesús. Jesús previamente ha elegido los factículos que quiere encuadernar... ...encuadernar. Efectivamente. ¿Y te encuentras en qué parte? Pues me encuentro en la primera parte... ...bueno, la primera parte es la clasificación y ordenación de los factículos... ...mirar que van consecutivos con el objeto de no intercalarlos más... ...y cuando lo tengas encuadernado te das cuenta que viene una hoja al revés... ...pues el número siete viene antes que el cuatro, en fin. Primeramente seleccionar lo que vamos a encuadernar. Seleccionar, ordenarlo y visualizarlo. Segundo. Espérate, vamos por partes. ¿Qué has elegido? He elegido, pues yo tengo bastantes factículos de cuando yo vivía en Extremadura... ...que me gusta aquella zona mucho, entonces tengo bastantes factículos... A ver, ¿nos lo pueden enseñar? Sí, Pueblos y Paisajes para Andar y Veres de Extremadura, por ejemplo, de norte a sur. Vale, ¿qué venían? ¿Suelta? Venían sueltas, un coleccionable de un periódico. ¿De qué año estamos hablando? Pues esto es del año, te puedo decir, hará diez años o algo así. Yo tengo treinta o cuarenta libros para encuadernar de fascículos, de diferentes tipos de fascículos... ...bien de historia, bien de geografía, de economía, tengo bastantes, ¿no? E incluso uno que me pasó, don Francisco Barceca, el Kiko, un libro que ha escrito muy bueno de mi primera casa... ...que lo que voy a hacer es imprimirlo bien... ¿Lo has sacado directamente del ordenador? ...del ordenador, imprimirlo e intentar encuadernarlo, a ver si llega hasta el final. Ya está también en una de las fases. Está en una de las fases ya cosido y pasado por la prensa. Vale. Ahora voy, en la fase, ahora mismo. Primero hemos dicho visualizar el contenido que vas a encuadernar, que esté ordenado y que esté completo. Segundo, meterlo en una prensa que hemos hecho en plan casero. ¿Lo has hecho tú mismo? Sí, esto lo hemos hecho nosotros. Son cuatro tablas, o sea, dos tablas con cuatro tornillos y dos palometas. Se aprieta un poco, se coge el libro y se marca por donde va ahí cosido... ...y se procede a marcarlo, a hacerle, por donde va a pasar la aguja y el hilo, a marcarlo con un serrucho... ...con el objeto de no tener que hacer agujeros uno por uno, sino después se pasa muy fácilmente. A ver, espera. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la prensa? En la prensa depende el estado en que se encuentren los fascículos. Si son fascículos, que los tienes abandonados desde hace mucho tiempo, no estaban bien colocados, es posible que se hayan deformado. La prensa lo que pretende es encajarlos y que estén apretados y alineados. E incluso que estén comprimidos un poco, porque hay algunos que están sueltos, están flojos. Esto lo que hace es comprimirlo un poco con el objeto de que quede lo más ajustado posible... ...y que después, cuando pase el final por la guillotina, hay que cortarle lo mínimo posible. En este caso estamos hablando del material de hace diez años. ¿Cómo estaban? No estaban mal del todo, no estaban mal del todo, porque el estado de conservación era bueno, también era papel que era buen papel, que también eso depende del tipo de fascículo que sea, y no he tenido que tenerlo en la prensa mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Diez minutos lo he tenido, un cuarto de hora. Ah, entonces es algo rápido. Claro, porque ahora mismo lo tengo en la prensa también para cortarle, para hacerle los agujeros. Vale, y ahora la siguiente parte. Se saca. Se saca un poco, ¿no? Se saca un poquito con el objeto de no dañar la madera, y con un serrucho se hace una muesca, más o menos depende del número de fascículos, o sea, del número de hojas que haya en cada fascículo. Si un fascículo se compone de dos hojas, está claro que hay que hacerle muy poca mueca. Si tiene dieciocho hojas como este tenía, pues he tenido que profundizar un poco más con el objeto de llegar al final, porque conforme vas metiendo hojas, diferentes hojas, va desplazando un poco el papel hacia afuera. Entonces, para llegar a marcar el último, tienes que profundizar un poco más. En cambio, este, que solamente cada fascículo está compuesto de cuatro hojas, no hay que marcarlo mucho, solamente hay que marcarlo un poquito. Vale, eso nos queda claro. ¿El número de ranuras? De ranura depende del grosor que tiene, eso es aleatorio, depende, o sea, es a discreción de cada uno. Yo a este le voy a poner en concreto tres tiras de cintas, entonces lo he ajustado para que esas tres tiras de cintas la coja con el hilo, suficiente. Si quiere hacer la punta más larga, pues hace menos muesca. Ya nos estamos metiendo más en vereda. Es que esto ya, a criterio de cada uno. A ver, ¿la aguja por dónde iría? La aguja, la aguja, sí. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Esto se lo ha hecho la mosca, ¿no? Sí. Aquí está un poco más corto, aquí va lo que es la cinta, entonces la aguja iría para, primero se inserta para allá, aparece, aparece en el centro del fascículo, aquí vendría la aguja de nuevo en el siguiente y ya cogería la cinta, se iría hacia adentro, para afuera, dentro, fuera, en este caso tiene dos cintas, cogería de nuevo aquí al salir la cinta. Con el objeto, la cinta lo que hace y el cosido lo que hace es hacer un cuerpo. Hacer un cuerpo, ¿no veis? Este caso tiene dos cintas. ¿Dónde decide el lugar que va a ir la cinta? ¿Cómo lo va a ir? Pues, yo es mi primera encuadrinación que estoy haciendo y he decidido que este libro, que es un formato A5, que con dos cintas es suficiente, además se ve que está compacto, ¿no? Y todavía esto es el inicio del cosido. En cambio este es un formato A4 aproximadamente, casi A4, y le voy a poner tres cintas para reforzar un poco más. Jesús, ¿por qué te apuntas a este curso? ¿Tienes tanta cantidad de fascículos en casa que encuadernas? Por la cantidad, bueno, primero que casi nadie ya te encuadernas. Tengo bastante fascículos que lo he dejado para cuando me jubilara, algunos libros, no sé, serán 25 o 30 libros que tengo, que era una de las cosas que yo quería hacer cuando me jubilara. Pero como ha surgido la ocasión de que Jerónimo es un profesional en el tema de la encuadernación, porque lo ha hecho, lleva toda su vida con esto, y además que además de que lleva toda su vida, lo hace bien. Me lo comentó, lo comentamos un día en la Feria del Libro, y él ha puesto, se puso por la labor de decir, vamos a hacer un curso de encuadernación, aunque haya poco personal. Igual no se han enterado la gente. Pues ya ahora es una buena oportunidad para que se entere. Eso, pues igual no se han enterado de que es un trabajo bonito, entretenido, y creo que te da mucha satisfacción cuando... Y el resultado, que es bastante bueno, ¿no? El resultado, creo que es bastante bueno. Bueno, pues hemos visto cómo se elabora la primera fase, nos vamos a la segunda, que es la de utilizar ya la aguja, ¿no? A la aguja, que ya... Creo que Manuel Amador nos puede hablar ahora. Sí, además también te podrá decir que viendo los útiles que hay, él ha diseñado ahí un útil bastante cómodo, que es este en concreto. Este artilugio, que es un telar, que además es muy cómodo, se ha hecho muy cómodo, de transportar y todo, se desmonte... ¿Y qué la veis? ¿Confeccionó a ustedes mismos? Sí, sí, esto está hecho... ¿El inventor quién ha sido? El diseñador, don Manuel, con apoyo de algo... Bueno, pues vamos a informarnos también, porque mira, hay que patentarlo. Claro, no, yo no digo patentarlo, porque este es el que venden oficial. Este es el oficial y nosotros vamos a patentar castiblanqueño. Voy a preguntarle a Manuel, que nos cuente dónde surge la idea y también que me cuente la maceta que se encuentra. Se llama Telar Castiauto, se llama. Bueno, pues vamos a preguntar a por él. Hemos visto la primera fase, que era prensar los fascículos. Por ejemplo, nos trasladamos a Manuel, que bueno, en primer lugar, vamos a hablar del instrumento que habéis patentado, ¿no? Telar, se llama por lo visto Telar. Es un telar. No es el oficial, pero bueno, la situación económica está mala, así que con un poquito de madera y el ingenio, no hay que comprarse uno profesional, ¿no? No, yo lo que he querido conseguir es que sea plegable, para que no ocupe tanto espacio, porque si te fijas en aquel, aquello necesita media habitación para guardarlo. Entonces yo le doy un poquillo de vuelta a la cabeza y he diseñado este que se desmonte, se plega y demás, y es más cómodo para todo, para transportarlo y para guardarlo. ¿Cómo llegas al momento de decir, voy a idearlo, esto, cómo surge? Porque yo disfruto mucho más en los útiles que en el trabajo. A mí me encanta hacer cosas y de hecho tengo muchos inventillos hechos. Bueno, pues ahora hay que patentarlo. No, no, esto está libre, va a todo el que lo quiera copiar. Regístralo, Manuel, no te lo vayan a quitar, ¿eh? No, yo lo registro en mi casa, bien, por si me registra. Tenemos ya el útil para poder encuadernar. Manuel, en tu caso, ¿por qué decidiste apuntarte? ¿Qué pasa, que hay muchos factículos también archivados en casa? Yo tengo varios libros míos de los que tengo escritos, que bueno, tengo algunos ya que han pasado por imprenta, pero ahora mismo tengo dos pendientes de encuadernar, uno de relato y otro de poesía, y un tercero que estoy haciendo de poesía religiosa, donde se recogen pregones que yo he escrito y toda clase de cosas sobre la religión. Bueno, y eso pues los quiero encuadernar yo directamente, aunque los lleve a la imprenta en su día. Ya, bueno, pues una forma de mantenerlos, ¿no? También tengo fascículos antiquísimos, pero... Que no se nos pierdan. Ahora mismo, ¿con qué estás? Veo que son hojas en blanco, ¿no? Sí, porque he hecho un formato inicial en blanco, para los fallos corregirlo en este material y no estropear el material bueno. Ah, ¿ya encuadernado alguno? Este libro tiene la ventaja, que tú lo abres y cada uno imagina la historia que quiere. Bueno, pues dejemos volar nuestro ingenio. Me parece que está ahí, ¿no? ¿El resto? No, los fascículos míos, mientras me han llamado por teléfono, alguien se los ha llevado. Entonces, tenemos el libro en blanco, lo vamos a utilizar de prueba, antes de utilizar el material que ya tenemos fijado, que es que queremos encuadernar. ¿Y cómo lo iríamos colocando, Manuel? Pues la colocación, suponiendo que estuviese ya numerado y con un orden de los escritos y demás, hay que tener muchísimo cuidado, porque como anécdota te cuento que como la costura se me da tan mal, pues el otro día me pegué un pinchazo y el libro que está encuadernando, se lo llené de su liso, se lo llené de sangre, con lo cual tendríamos que tirar el original. El de edad la apuntó. No de edad, porque esto es lo que recibe aquí en medio. A ver. La costura es el primero que coso, porque el del otro día, pues bueno, cosí no el principio. De hecho, esta punta ya la he dado mal, antes que me lo diga Jerónimo. No, 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 no. Ah, no, que va para allá. Una mano por dente y otra por fuera. Aquí tenemos al profesor dándonos las explicaciones. Y a ver, Manuel, en primer lugar, ¿los tenemos que poner todos o veo que vais introduciendo parte por parte, no? Sí, sí, fascículo a fascículo, cuadernillo a cuadernillo. En este caso, cada cuadernillo, ¿cuántas hojas tenía? Yo le he dado 5 a 4, que se convierten en 10 hojas y en 20 páginas. Vale. Hemos decidido darle este formato y ahora vamos dándole de uno en uno, o sea, ahora aquí, ¿cuántos cuadernillos tendríamos? Ya vamos por el cuarto, ¿no? Este yo lo he hecho de 10 cuadernillos, ¿está? Sí. Te repito que es el primero que coso y que nadie me coja de modelo cosiendo. No te preocupes, que siempre hay una primera vez. Hay que coser en un orden determinado para que esto llegue a buen fin, ¿está? Tenemos ahí la cinta colocada, ¿no? La cinta es un soporte que te ayuda en principio para que el conjunto de los cuadernillos haga un cuerpo y se parezca a un libro. ¿Hemos utilizado por poner solo una cinta? Se pueden poner una o... lo normal son dos y en los fascículos más grandes tres. ¿Por qué has puesto uno? He puesto una porque el diseño mío todavía no está perfeccionado. Bueno, entonces los huecos que yo le he hecho aquí para poner la cinta no me dan la opción de poner solo dos. Tengo que hacer aquí una ranura completa para poder jugar con la cinta. Ya me lo advirtió el maestro cuando lo traje. Dice, el invento no es maleo, pero tiene un fallo. Bueno, pues hay que ir aprendiendo. Y lo tiene. El de Jesús ya... El de Jesús y como lo ha hecho dos días después que yo, pues ya lo ha rectificado. Vale. ¿Y ahora cómo iríamos cosiendo, Manuel? Pues coser una mano, da igual, la izquierda y la derecha por dentro del fascículo o cuadernillo y otra por fuera. Y es relativamente fácil, salvo en los extremos, que tienes que andar con una clase de nudos, que si no lo tienes claro, pues... No, 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 no. Esa mano por fuera. Tú no ves, ya me están riñendo. Ya te están corrigiendo. Ya me están riñendo. Vale. ¿Llegamos al final y qué nudo tendríamos que hacer? No, cuando llegamos al final es cuando hay que llamar al maestro porque yo no me acuerdo. A ver, Jerónimo. Hemos llegado al final, a la punta. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos con lo mismo de antes. La posturita, como te dije, ¿te acuerdas? Y ya te está otra vez enderezando. No, no, yo por este lado he hecho todo lo que tú quieras. Ya, ya. Entonces ahora cogemos. Cuando llegas aquí al final, entonces para que quede cogido este fascículo a los demás... Al resto. Entonces automáticamente hay que meter por el primero de abajo, poner este, o sea, por el que está pegado a este... El inmediato. Se mete por ahí. Se mete por aquí, se saca, se le mete por aquí, ponerla, está como una especie haciéndole un nudito. Antes de apretarlo, antes de apretarlo, como veo que está por aquí muy levantadito esto, ¿sabes? ¿Quién tiene la mano aquí que lleva esto? Le pega el tironcito para acá. ¿Para apretarlo? Para que entre sí se vayan quedando hecho un cuerpo. ¿Cuántas veces habría que pasar de una punta a la otra? ¿Por fascículo una? ¿Con una solo es necesario? Sí, que por fascículo una costura. Aquí ya has cometido otro fallo ya. Si te das cuenta. No lo digan ante la tele. No, hombre, si esto me ha pasado a mí también... A ver, venga, vamos a corregir. Si te das cuenta, ¿no ves? Hay un escalón. Claro. Hay un escalón porque... Porque la has puesto a revés. Con lo que hiciste antes que te diste cuenta y ahora no te ha dado cuenta. Lo he repetido otra vez. Es que tiene revés con la reportera. Bueno, pues vamos a añadir otro o hay que corregir. No, esto hay que... Este hay que debaratar. Este hay que debaratar. Venga, pues debaratemos. Este hay que debaratar. Lo malo va a ser... No, este lo mete por aquí y lo va azotando un poquillo, que vaya cogiendo holgura esto. Venga, lo ve. Una vez que ya está azuelto, pues a deshacer lo que hemos hecho. Venga, tampoco has tenido mucho trabajo, Manuel. Entonces ahora ya hay que tener cuidado porque... Para hacer lo mismo, lo mete por aquí, por el lado... Si es que cuando dan los cortes en el canto, tienen que tener un orden concreto. ¿Esto por qué ha ocurrido entonces? A ver. Porque esto está marcado, digamos, todo... Cuando se han dado, cuando les da los cortes, tienen un orden ya preestablecido. A ver, vamos a volverlo para que lo vean en casa. Mira, esto es... El escaloncito que hace el fascículo ahí no es idéntico en las dos cabezas. Tenían que haberlo medido y entonces que esta distancia fuera la misma que esta de aquí. Y esta de aquí, la misma que hace aquí, esta de aquí, la misma que hace aquí. Entonces daría igual si lo pusiéramos de una forma o de otra. Siempre que no esté enumerado. Ahora ya tienen que tener todos la misma... Claro, tienen que tener la misma postura. Si no, las cabezas se deforman. Claro, entonces queda... No, pues Manuel, yo creo que esto tiene una solución, ordenarlos aquí y ya después... No, no, tienen que ponerlos. No, no, cuando... Ah, colocarlos. Cuando le doy la vuelta ya no... Bueno, pues venga, colocamos y empezamos. Ya, empezamos. Ahora tengo que desbaratar este. No, 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 no. A Manuel, por ejemplo, no le va a ocurrir el mismo problema que a Manuel Amador, porque él sí que tiene los fascículos enumerados y entonces van a ir todos en la misma posición, dado que por una parte se empieza y otra se acaba. Por ejemplo, a ver, si lo volvemos un momento, Manuel, ¿sacamos un momento en la mano? Ahí irían todos de la misma línea, guardando la misma estética y en el mismo orden. Tenemos ya los fascículos. Este es el primero, ¿no? No hay ninguno. ¿Hemos empezado por la parte de atrás o la parte delantera del libro? ¿La parte delantera, la primera? Empezamos entonces por el principio, ¿no? El primer fascículo es el que queda abajo. Vale. Hemos colocado en este caso dos cintas en vez de una. Manuel, por ejemplo, ha utilizado el mismo formato que tú y ha utilizado solo una cinta. Mejor dos, ¿no? Era más chico, ¿no? ¿El mismo formato? Sí, lo que pasa es que nos ha comentado ya que como no tiene la ranura suficiente, pues solo ha podido meter una. Tú has utilizado dos. ¿Y ahora cómo empezaríamos a coser el principio? Porque me imagino que habrá que anudar, ¿no? Manuel, ¿en las esquinas? ¿Cómo iríamos cosiendo? Yo según me ha dicho... Bueno, vamos a utilizar lo que nos ha dicho Jerónimo. Lo meto por aquí. Vamos, haciéndolo igual que fuera un pantalón. Bueno, ¿tú tienes de practicar la costura? Muy poca. Argo, argo. Vamos a intentar sacar. ¿Pero no hemos tenido que anudar en primer lugar en ningún sitio? Bueno, en la punta del hilo. En la punta para que no se nos pase, ¿no? Sí. Vale. Y ahora iríamos como haciendo ciza. Claro, igual que... Por fuera y hacia adentro. ¿Como siempre? ¿No? Manuel tiene mucho a practicar la costura. Hay gente que no sabrá. Manuel, además, creo que está aprendiendo ahora. Es que este hombre nos vino la semana pasada y entonces va un poco atrasado. No pasa nada. Un poco no, totalmente. Es que yo acabo de llegar. Manuel, ¿tú por qué te apuntaste a este curso? A mí me gusta aprender de todo. De todo hay que saber en esta vida, ¿verdad? ¿Y por qué te has decantado para empezar a encuadernar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? No, no, esto me lo ha... Lo he traído yo para que practique miedo. ¿Te lo ha pasado Manuel? Sí, sí, sí. Pero, bueno, me imagino que en casa habrá material para encuadernar, ¿no? Bueno, yo ahora mismo... Quizá algún asla o algo así. Puede ser que sí. Bueno, ya más o menos tendremos que ir visualizando. Hemos llegado a la punta. Miramos del hilo. No, pero el hilo es barato. Suéltalo. Dejado que haya. Lo tenemos ya prácticamente. No, porque eso todavía no tiene que... A ver si tiene que conectarlo. Ahí está. Ya ha quedado tenso. Esto lo dejamos así suelto. Que no llegue. Ahora, ¿cómo introduciríamos el siguiente fascículo? El siguiente, pues, directamente. Se abre. Guardamos el mismo orden. Lo abrimos. Y otro más. Aquí estamos viendo el comienzo y el final de lo que sería... Nos guiamos por las letras y empezamos ahora por el otro lado de la punta. Bueno, yo tengo ahora una pregunta. ¿Cuándo se acabe el hilo qué hacemos? Tenemos que estar... Está medido. ¿Cómo? Está medido. Sí, pero cuando acabemos con esta parte del hilo debe de acabar siempre cuando hayamos terminado algún fascículo, no en medio, ¿no? Claro, está medido, está medido. Vamos, que no va a faltar. Ah, que va a ir medido. Va a medido, va a medido. Bueno, ¿y cómo se va midiendo? Dependiendo de cuánto. A un cubero, de acuerdo, los hilos, uno, dos, tres, cuatro... Ajá, entonces... Son cuatro fascículos, pues, ocho tramos. Vale, vale, vale. O sea, que ya lo habéis medido. Sí. Pues, no vayáis a desperdiciar mucho hilo, tensadlo bien porque si no, no salen las cuentas. No, 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 esto lo corta aquí. No, si es que no se desperdice ni la gota. Llegamos al final, cogemos la... No, a ver, porque esto tendrá que venir maestro a decirme qué hago porque... Perónimo, que estamos en medio de un caso práctico. Aquí se le ha redado un poco de hilo a Manuel, ¿qué haríamos? Pues eso es lo que le he dicho yo al principio, que hay que tener mucho cuidado porque... Esto a las mujeres no les pasa, ¿eh? No, no les pasa porque las mujeres no usan este hilo. Ah, bueno, vale, vale. Porque este hilo es de nylon y el que usan las mujeres son de algodón. Bueno, vale. Y este de nylon hay que tener mucho cuidado porque entonces... Como se enrede, ya te vuelves loco y al final tienes que cortarlo y empezar de nuevo. Porque eso, como se haga un nudo, eso no hay quien lo quise. Pero yo creo que está llegando ya al fin. Sí, sí, sí. Lo está pensando. Ahí está, ahí está. Me ha dicho que vais midiendo el hilo, ¿no? Sí, claro, el hilo hay que medir según los fascículos que tú vayas a... O sea, que este tiene cuatro fascículos. Entonces tú tienes que medir por la medida de cuatro, si lo va a poner con un hilo nada más, pues cuatro veces el largo del fascículo. A ver, Manuel, tensamos y el nudo, ¿sabes ya cómo hacerlo? ¿Qué hay que hacer el nudo ahora? Este es el primero. ¿Cómo se hacía el primero? Venga. ¿Te acuerdas? Había que meterlo por las ranuritas de la hebra de abajo, ¿no ves? Ahí está. A ver, que lo veamos. Espérate, espérate, espérate un momento. A ver, aquí hay algo raro, ¿no ves? Está sobrado un poco de hilo. No, 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 que se le han reado el libro aquí. No, no, que es que no está el nudo, no está equilibrado el hilo. No, que está. Entonces tú tienes que cogerlo ahora y entonces... No, tirarlo para acá y ponerlo nivelado. No, 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 empieza. No, no. Tira del... Bueno, mientras terminan ya con lo que sería de anudar. Porque estamos casi todos entre la primera y segunda fase. Jerónimo, después de esto, ¿qué iría una vez que los tenemos ya? Después ya una vez vamos a meterlo en prensa para que se siga haciendo un cuerpo bueno, fuerte, que no se muevan los fascículos completamente. Entonces se le da una manita de cola después ya y entonces ya se deja que se seque bien en la prensa para que se haga el cuerpo, ¿no? O sea, terminamos de coser. Prensa. A la prensa. Cola. Para darle la cola a esta. Y después otra vez prensa una vez que está con la cola. Entonces pasa ya a la guillotina. Y es donde hay que refilarlo. No, 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 no. No, 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 no hay nada. No, 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 no hay nada. Eso yo he hablado ya con segundo. A ver si un día pues hacemos un viaje a la diputación, a la imprenta de la diputación. Y entonces allí ya llevaríamos los libros y allí pues lo cortaríamos, lo refilaríamos y eso. A ver, por ejemplo, si Jesús nos hace el favor de pasarnos el libro que tenía ya en la primera encuadernación. Este es el libro que ha hecho él. Todavía no ha pasado por el proceso de cola. No, no, no. Pero... Este ya está hecho un cuerpo. Si lo veis, no veis. Bueno, el libro está completamente perfecto porque además es el primero que ha hecho, vamos, que no va a decir que... Y entonces, claro, ahora ya lo metemos a la prensa, aquí al filo completamente, que está al filo, que haga el cuerpo más todavía. Si tú ves, está completamente, pero para que quede más todavía. Entonces se le da su manita de cola, primero, si no lleva media caña, porque tú sabes que hay libros que son con curvita, ¿no? Que los ves tú cuerdas y otros que son planos. ¿Qué es plano? Pues entonces no hay problema. Se le puede dar dos o tres manos de cola, se lleva la guillotina, se refila, se perfila o se refila. Hay que... ¿Qué serían los bordes de todo...? Los bordes para que quede completamente el libro perfecto. Y entonces, claro, y ya una vez que esté refilado, pues entonces a las pastas... ¿Trapa acá las pastas esas de ahí? A ver, Manuel, ¿no puedes pasar a las pastas? Esa que está, no, no, esta de aquí, esta de aquí. Ah, bueno. Esta de aquí, esta, esta. ¿Esas pastas cómo las haríamos? Este era un libro que yo tenía, que me equivoqué, porque yo también me equivoco, ¿no? Claro, no, no lo aprendimos. Y entonces lo desencuaderné, y entonces lo he traído aquí para que vean ellos cómo se desencuadena un libro, se restaura y todo. Y entonces ahora ya no ves, estas serían las pastas, y entonces una vez que estuviera esto refilado ya y todo, pues entonces pasaría al libro aquí, a las pastas. Y si tú ves, pues no ves, quedaría el libro ya perfecto. Vale, y la forma de... Ahora ya no ves, mira, esto va pegado aquí con la guarda, que le llaman esto, que son las hojitas estas, que son aguas, que esto ya normalmente no viene ya en los libros y nada, y no viene en blanco, en color y eso, esto es como venían antiguamente, ¿no? Y entonces, claro, pues se pega aquí, esta pasta, va pegado aquí al filo y va pegado aquí, y ya el libro, pues queda hecho perfecto ya. Bueno, y una duda que me surge. Sí, sí, pero... Eh, aquí tenemos bastante fascículos, ¿solo con que vaya pegado a esta página? No, 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 va pegado a la cinta esta, esta cinta va pegada aquí a la pasta, ¿no ves? Primero, y guía lo que es el canto, ¿no? Ahí estaba, la cinta aquí, esto lleva también una telilla, que le llaman de... no me acuerdo ahora cómo se llama, que es parecida a la que usan los astres para rellenar las solapas y esas cosas, que son como telas metálicas, pero de hilo. y entonces lleva de aquí, también se le pone una de aquí para que vaya también si quiere, además de la cinta van pegados también aquí a esto y ya queda, eso no se despega en la vida ¿Con qué pegamento utilizáis para esto? Pues con la de encuadernada con la de papel, ¿no? Que es lo que pasa, que ahora la mayoría de los libros pues no traen ni la cinta, ni traen eso, no vienen pegados ¡pum! Y cuando lo abres tres veces pues ¿qué es lo que pasa con los libros? Que cerran todo y hay que empezar, ¡ay! Y la gente empieza a pegar con fiso, que es lo que no se ve hace nunca ¿Por qué? Hombre, porque el fiso después tú vas a quitarlo, te dejan la marca del fiso arranca el papel, en fin, y eso está muy feo entonces mejor darle, si tienen un poquito de colita darle un poquito de colita, lo esté despegado y pegarlo y ya está, o sea que es lo mejor Jerónimo, ¿por qué crees que es importante continuar manteniendo este tipo de oficios que se están perdiendo? Hombre, yo, no además es importante, sino es que ahí en la administración pública y en empresas privadas hay departamentos que están buscando encuadernadores porque no quieren que las documentaciones que elaboran ellos, que son muchas no quieren que salgan afuera porque a lo mejor las llevan a la encuadernación al taller, se puede perder por el camino y todo, es justicia mismo en justicia mismo hay departamentos de que todos los expedientes todas las cosas no quieren que salgan de allí y entonces hay veces que contratan a encuadernadores para que trabajen allí dentro y entonces no salga la documentación fuera y es una es una profesión que se está perdiendo y pero claro, como ahora con las nuevas tecnologías la gente va venga, una más esto que si internet que si eso lo archivan todos en PEN en DVD entonces, pero claro pero esto es una profesión ya te digo y después no solo es la encuadernación que después viene la segunda parte que es leer el dorado y el poner nombre que eso ya es otro eso ya es otro trabajo ¿Sería otro taller? ¿Otro taller también? ¿Que te deberías también a dar? No, no, yo a veces no porque eso ya hay que tener máquinas yo no tengo máquinas de eso porque para eso hay que tener las máquinas para calentar el dorado en fin, los productos tener letras tipos de letras Jerónimo, ¿esa fue tu profesión? No, no, no ¿Una afición? No, no, una afición no yo creo que pasa que yo cuando entré a trabajar en el sitio donde aprendí esto pues era una empresa vamos, era una repografía que le llamaban que era donde se reproducían los documentos que es la administración pública vamos, trabajaba en el Instituto de Seguridad y Higiene y entonces yo antes mi profesión primera fue de torneros así que es lo que ha ido robando yo Jerónimo, ya que estamos aquí y que quizás haya más gente que no se haya enterado vamos a aprovechar mira, él ya nos ha dado un buen apunte que hay sitios donde están necesitando a encuadernadores y que esta profesión muy pocos la saben No, 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 cada vez menos es que cada vez menos porque como ya no todos los libros vienen encuadernados y entonces, claro pues nadie se... y después que no hay sitios donde lo enseñes Prácticamente acabáis de comenzar Vamos, tres días Vamos, tres días ¿Quién esté interesado? ¿Dónde se debe... Hombre, yo aquí a Torque quiera venir aquí lo estoy yo vamos, yo no... Hombre, yo he puesto 30 euros porque en una parte se la doy también a la Asociación de Pensionistas porque colabora con... vamos, que hemos sido a través de ellos cuando yo vamos lo propuso y eso lo mismo que se está dando uno de corte y confección también pues entonces pues... Yo puse 30 euros todo el curso que eso es baratísimo porque... ¿30 euros todo el curso o al mes? Todo el curso No, no, todo el curso Todo el curso que hasta cuánto... Hasta que aprenda hasta que en C O sea que si no es dentro de tres meses cinco y si no... Le devuelvo el dinero si no aprende Bueno, pues yo creo que entonces es una ganga ¿Qué día? Hombre, no, eso ya nos ponemos de acuerdo con los alumnos que vengan con ellos no es de principio no hemos puesto los jueves pero si viene otro grupo pues entonces ya buscaríamos otro horario y otro día ¿Dónde te pueden encontrar? Pues aquí donde yo estoy vamos, en la Asociación de Pensionistas En la Asociación de Pensionistas en principio ¿Los jueves estáis aquí? Sí, los jueves estamos aquí de once de once no, de doce ¿De doce? De doce a una pero terminamos siempre a las dos menos cuartitos cuando nos damos cuenta Que va regalando minutos el profesor No, no, yo... Que no, pues que se acerquen que ya os podéis poner de acuerdo y fijaros por día Yo en el momento que haya otro grupo pues entonces podemos ya vamos, yo me reúno con ellos y nos llegamos a un acuerdo de los días Que es una profesión que se está perdiendo y además pues si tenemos fascículos en casa o libros que los tengamos entreteados Y después eso como habéis visto aquí los compañeros se han hecho su tela se han hecho sus cosas y... Empieza ya con este comienzo ya con este Mira, Jesús no quiere perder... Sí, sí, empieza Y entonces lo que pasa que vamos, que no es decir que tiene que hacer una inversión en herramientas Nada, a través del material que tengamos de momento yo aquí tengo dos telares que uno es como te he dicho uno es hecho por mí el otro es vamos, que lo venden en el mercado que es muy fácil de hacerlo una tabla dos espárragos de estos roscados y otra tablita arriba y ya está o sea que eso no tiene ningún misterio Ya está, el hilo El hilo pues ya tenía que buscarlo pues en... La aguja donde venden los hilos Y el papel es lo único que nos hace falta Muy bien, Jerónimo pues nada ahí queda dicho que la gente que estén interesadas Y después es una profesión que no es difícil vamos No, hay que dar que iba a ir a salir todos Lo que pasa claro es que hay que practicar esto no es y entonces como le está pasando a ellos pues están viendo para hacer las primeras clases van divinos Va muy bien son unos alumnos muy avanzados Muy aventajados Pues Jerónimo ya nos lo ha comentado el encargado de impartir este taller nos ha dado varias pinceladas del porqué Sería interesante participar en este curso bastante asequible 30 euros todo el curso hasta que los alumnos aprendan y principalmente uno porque se está perdiendo esta profesión dos porque podemos reutilizar esos libros que tenemos en casa que se encuentran mal estado que se han roto las pastas o que ya no están encuadernados que los podemos traer aquí para encuadernarlos y tres porque son numerosas las administraciones y empresas que están buscando encuadernadores porque ya no existen profesionales dedicados a este sector y no ser y no ser que sea que sea de las costas y no ser Gracias por ver el video.